¡Suscríbete al canal! 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 de no sé qué era Liyu, ¿vale? para que entendáis lo de Kuku es genial, de verdad lo de Kuku es God sinceramente God así que nada la canción muy bonita vemos que nos presenta que es su hermana dice que Kuku no tenía ni idea que su hermana se ha estado haciendo pasar por ella y que se enteró recién de los boletos cuando ya estabais aquí en Shangai ya literalmente con todo lo de los boletos cuando ya estaban aquí en Shangai y no podía hacer nada y que no pasa nada luego vemos que están en el barco todas ahí hablando y tal que nos abraza Kuku normalmente y llegan en el barco a una plataforma están yendo al río, ¿no? y hay una plataforma a lo lejos que ven de hecho lo dice Ninatsu y vemos que pone Shangai School Idol Fest ya el nombre lo hizo todo, ¿no? así que vemos vemos que nuestra querida nuestra querida hermana es que ella ¿cómo puedo ser hermana? pensé que era la madre lo juro yo lo dije semana pasada pensé que era la hermana pues no es la pensé que era la madre era la hermana que digo no se parece en nada y claro luego ahora vais al avance pero se muestra que es la hermana más todavía el caso nos comenta que la hermana que de hecho justo tuvieron también cuando se encontraron cuando dice que está regañando a su hermana o sea, no es por el tono de Kuku se entiende que está regañándola están hablando en chino totalmente y no lo tradujeron y un plan de joder macho ya puedes traducirlo el caso el caso tiene un favor que pedirles a hermana Kuku que no creo que se llamaba ¿vale? de aquí le pide un favor a Liela que actúen en el festival y que salven a su hermana y tú como ¿qué? 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 claro, te quedas torreado diciendo ¿qué coño? ¿qué está pasando? es un episodio Liela Vilae Naruto por la puta cara Ah, y Dios Ah, y lo de la piscina Buah, lo de la piscina Los señores, comenzaron al hotel O sea, lo de Chiki, bruf Lo de Mei, bruf Lo de Natsu, bruf Encima dice, joder Eso es verdad, vas a crecer Yo también lo dije, va a crecer ya No te quejes, ya tienes unas parutas No te quejes Y dice, la realidad es un infierno Obviamente, Biado está mirando a Natsu ¿Dónde están mirando los ojos? Yo no digo más Lo dice ella Yo no digo más Caso, se va a desarrollar Ay, perdón Es que había Había un bicho Justo Justo Otro Perdón, perdón, perdón Chiki, lo siento El caso Esas denas fue de Dejaron fuera Que no querían Que no enseñase No enseñase piel El caso Le pide un favor De que obviamente Tiene que salvar a su hermana Y tú te quedas con cara De que, ¿qué está pasando? ¿Qué? Y justo suena el ending Y digo, ¡no! Pues, van a actuar Nuestra gira Liela En el festival De Shangai Así que esperamos Que nos trae capítulo Buah, viene fuerte Es que te toca los huevos Justo ¿Por qué tanto Liela Como Idol Master Está fuerte? Antes lo grababa Idol Master Del cabreo Que le ha ocurrido La semana pasada Con el capítulo Nada de que esté mal Y nada Sino lo que le han hecho A mi pobre no chill Y ahora vengo con el hype Y con el drama Que me meten aquí En Liela Con la hermana Que por cierto La hermana Oh, las hermanas señores Pa untar pan Dentro del avance Lo comentamos Y necesitamos que no sepa El capítulo del domingo Otro Tapar 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 Tesoro Ay, mi reina No me llames así Perdón Vale, el capítulo se llama Tesoro Ok Lo sigo diciendo, no sé para qué Hostia, qué bufco ha hecho ahí No sé para qué anime fue que grabé el otro día Ah, sí, para Amagami, justo ayer que dije Dije, joder Anime fue que va con el culo, otra vez Lo vuelvo a poner aquí, va con el culo otra vez El reproductor, tío, yo no sé qué pasa Bueno, espero que se estén en la mierda Está en la mierda total, gente Y ya nos cuento O sea, yo dije ayer Kudasai, ah, está bien Veo una noticia justo hace unos horas de Kudasai Fue un momento de decir Página en decadencia, literalmente Lo siento, anime se está cayendo, ¿vale? Señores, no tiene nada que ver, pero se me está cayendo Está yendo la mierda, monos chinos Está en su aguje En fin Vamos con el avance, ¿vale? Volvemos Vamos con ello Vale, para empezar vemos que A Kuku llorando, emocionada Y está con cara, nos están practicando Le dijo que para dentro de dos días, pasado mañana Dijo que era el festival Con lo cual tiene un día a practicar Y para sacarse una canción de ya saber dónde Y los vestidos a saber de dónde Kuku está emocionada llorando Vale, que conste Próximo episodio de Tesoro Vemos aquí a Kinako y a... Y a... Chichan Mar... Uy, no me da tiempo, mierda No me ha dado tiempo Ha ido muy rápido, ¿vale? En fin Y aquí es cuando dije Se parece a su hermana, claro Ves las mechitas de Kuku y tal Akushimi Kuku Estoy tocando su neso aquí Que lo tengo aquí Akushimi Kuku Hostia, ojalá volviese a aparecer Sanipa Lo echo de menos Sé que año pasado Fue su último love life Perdieron, se clasificaron Y que ya no se mostró más Quiero que vuelva Sanipa Una mención Algo, ¿no? Un póster Algo Que hablen Los extraño A Sanipa, por favor Las extraño Ay, muero Vale, también quiero recalcar Lo del cuadro Que justo es la foto Que hizo La hermana Se me olvidó el nombre Era Tan 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 Menmey Creo que era No me acuerdo Como se llamaba Bueno, acaso El cuadro Es justo la foto Que hizo su hermana A las chicas A Kuku Que le mandó Vale Y lo que decía Justo Justo Casualidad del pelo Pues aquí que decía Que no se parece en nada Pues mira Justo tiene las mechitas Con su hermana Pues decía Vale, pues La vemos ahí Que vemos que Kuku Están cerrando su cuarto Y su hermana Está hablando con ella Como para que Tiene pinta Que es antes De que se reuniesen Tiene pinta No lo sé Y vemos ahí Que están hablando Las dos Hay cada una Bueno Obviamente recordamos Kuku está rayada Con lo de Que quiere hacer En el futuro Y no sabe Que hacer ahora mismo Y vemos aquí A una Kuku Corriendo Como parece desesperada Hacia alguien Hacia alguien Veremos Pues Poco más que decir Gente Veremos que va a ser el capítulo Para el día del domingo Pero Va fuerte la cosa Va fuerte la cosa Así que nada más que decir Yo aquí lo dejo Veremos que va a ser el capítulo Para Para el domingo Y como se resuelve Todo este dilema Con Kuku Y la deportación Así que nada más que decir Yo aquí lo dejo Nos vemos Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!